Buenas a todos mi nombre es Celia Nogales y soy la coordinadora de la asignatura de psicología del aprendizaje en el grado de educación infantil semipresencial. Este año la asignatura va a estar dividida en tres bloques temáticos diferentes y además somos también tres profesoras. El primer bloque temático donde veremos los principios del aprendizaje estará a cargo de la doctora Margarita Cigarán. El segundo bloque temático donde veremos las aplicaciones de todo este aprendizaje dentro del contexto escolar lo daré yo misma Celia Nogales González. Y el tercer bloque temático donde se vais a trabajar todo el aprendizaje social tanto la teoría como las aplicaciones estará a cargo de la profesora Vanessa Pérez. El objetivo general de esta asignatura va a ser que los alumnos conozcáis y comprendáis perfectamente los diferentes tipos de aprendizaje, sus principios y las condiciones que influyen en este proceso de aprendizaje. Además tenéis que aprender cómo aplicar en el aula todas estas teorías del aprendizaje que se os han entrenado y se os han enseñado. Y por último es deciros que esta asignatura es tremendamente importante para la formación del maestro y el desempeño de su futura labor profesional. Dentro del aula virtual vais a poder encontrar mucho material de apoyo. La guía de estudio es lo más importante, también la presentación del tema que se haya dado, vídeos explicativos y las lecturas que tengáis que estudiar al respecto. Además para cada uno de los temas habrá un foro de dudas que los profesores responderán en menos de 48 horas. Habrá vídeo clases además para poder resolver todas las dudas que hayáis tenido, que os hayan surgido y éstas estarán especificadas en el calendario que tenéis en la página de la asignatura. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, a nivel de prácticas lo que vamos a hacer es un cuaderno de cinco prácticas distintas, dos del primer bloque, dos del segundo bloque y la quinta será del tercer bloque. Estas prácticas tendrán que hacerse de carácter individual o con un máximo de grupo de dos personas. Además se revisarán en clase, no para dar todas las respuestas, pero sí para ver qué dudas habéis tenido y de qué manera se pueden resolver. Por último deciros que la asignatura se va a evaluar a través de dos bloques distintos. El primer bloque será el teórico, el examen se hará en periodo ordinario y contará un 60% de la asignatura total. El segundo bloque de evaluación será por las prácticas que os acabo de comentar. Contarán un 40% y se resolverán o se corregirán al final del periodo lectivo. Hay que entregarlas el último día del periodo lectivo. Es importante que ambas partes, tanto la tarea como la práctica, estén aprobadas para poder aprobar la asignatura. Si cualquiera de las dos partes se ha suspendido, el estudiante podrá ir a reevaluarse en periodo extraordinario para cualquiera de las dos. Es obligatorio que en ambas partes haya una nota mínima de 5 para poder hacer la ponderación. Para poder contactar con nosotras, además de todo lo que os he explicado en relación a la asignatura, en la página web de la asignatura, también podéis contactar a través de email para pedir tutorías personalizadas. Estas tutorías no tienen horario fijo, sino que hay que hacerlas previa cita mediante el correo electrónico de los profesores. Y con esta explicación quedo a vuestra disposición. Tengo muchas ganas de veros y espero que lo pasemos muy bien este curso. Gracias.